¡Hola! Continuamos aquí en el lugar de Don Arrube en un gran evento de la Diosa de la Biblia. Y a mi lado me lo cuento nada más y nada menos que los amigos. Yo soy María Hernández Dominico, la barriga Santa Barba de Rubio. ¿Qué es la hora que ya está en el bar de los años de la Biblia? Bueno, primero que por fin ha llegado el día que tanto hemos estado preparándonos y por otro lado pues dar gracias a Dios porque nos hace testigos de este evento tan importante de la Iglesia de San Cristóbal, ¿no? Y luego pues nos hace herederos de tanta gente que, bueno, primero que llegaron a estas tierras de Macri y Parla y luego que han trabajado por mantener un barato en el pueblo de aquí del Cácero, en la Iglesia de San Cristóbal. Eso es lo que quiero dar gracias a Dios. No, y se sentía mucha alegría, de verdad, de estar aquí en el barco. Es como si, cada uno de vosotros. ¿Es cierto? Sí, pues somos privilegiados, ¿no? De poder haber celebrado estos primeros en años. Ojalá Dios también nos haga privilegiados y podamos celebrar los 200. ¡Guau! Bueno, con esto y mucho más nos vamos a dar de felicidad a ustedes. Hasta luego. Adiós, adiós. Muchísimas gracias por estar aquí. Volveremos con más. ¡Gracias!